Muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá, de esta buena compañera, muy prometedora de, digamos, de cambios, de transformaciones y de potencialidad de futuras luchas y trabajos, ¿no? En esta, creo yo, alianzas o, no sé, como conjunciones, no solo entre el norte, digamos, crítico a las políticas neoliberales y el sur, sino también entre docentes de escuelas primarias, universitarias, sindicatos, en fin, creo que, si bien estos espacios no son nuevos, pero realmente no sé, como que dada el nivel tan álgido de la aplicación de estas políticas y, digamos, los resultados en algunos países tan exitosos, por ejemplo, Chile, ¿no? Donde vemos desaparecer los sindicatos, o sea, es posible terminarlos, es posible terminarlos de vía, digamos, la misma política económica. Entonces, digamos, a mí lo que se me ocurría pensar, por supuesto, a Diero y acompaño absolutamente todos los diagnósticos que se han hecho aquí y cuando pensaba, bueno, ¿qué más me quedaría para decir? Voy a apelar un poco a mi trabajo, que es el trabajo de investigación y por donde lo vemos, ¿no? Que después de largos años de investigar el trabajo docente y su complejidad, ¿no? El poder llegar a partir de ese conocimiento a realmente entender la especificidad de la escuela, ¿no? Y también, digamos, si bien somos todos docentes, diferenciar, ¿no? ¿Cuál es un trabajo? El del trabajo de docente de infancia, ¿cómo lo llamamos? El trabajo docente con adultos. Y en este sentido, llamar la atención, ¿no? Porque si nosotros queremos armar, que yo creo que esta es como la idea gruesa, ¿no? Un plan de lucha, fortalecer un discurso, luchar contra un sentido común que se deja, digamos, arrinconar, ¿no? Por los eslogans, por las frases, a pesar que nosotros sabemos, sabemos lo que significa la Escuela Pública de Argentina, la Universidad Pública de Argentina, igual, 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 ¿no es cierto? Retrocedemos. ¿De qué manera pensaba yo poder aportar, ¿no? A justamente a ese nuevo proyecto educativo, a un proyecto educativo, no pedirle que el gobierno, el gobierno no tiene proyecto educativo, quiere terminar con la educación pública y retrasarla, como bien dijo Daniel, ¿no es cierto? Por todos estos paquetes que no son nuevos, pero impulsarlos, terminar la copresencialidad, terminar, por lo tanto, justamente, con los valores democráticos. Entonces, yo pienso yo, digamos, como algo interesante para pensar, que tal vez parezca como una utopía así, digamos, como de qué manera construir un horizonte, una utopía realmente, ¿no? Porque si bien este bate neoliberal, que principalmente se ensaña con docentes organizados como sujetos a debilitar, que afecta no solo a la educación pública, a los distintos niveles, también afecta a los sujetos de educación. Y pienso en esto, en niños, niñas, jóvenes, quienes son los dictatarios de la educación. Entonces, creo que la temática de la infancia, como especificizar el sujeto de la escuela, que si bien está dirigida a la escuela y constituida por niños, niñas, ¿no? Son invisibilizados e ignorados como sujetos de su posible transformación. Entonces, la pregunta es, ¿qué concepción social de infancia se sostiene y se sostiene en la política neoliberal en educación? El control y la reducción de la función docente a la transmisión en formatos prediseñados para la evaluación, el rendimiento pedido por ranking, la competencia como estímulo, la meritocracia, los premios o la exclusión. Cuando pensamos en proponer y afianzar formas y contenidos para defender a la escuela pública del empate tecnocrático neoliberal, se hace urgente, o por lo menos me parece a mí, la necesidad de aportar a la realización de la promesa escrita en su ideología fundacional en los inicios de la modernidad que sostiene a la democracia. Esto es, formar ciudadanos libres, creativos y solidarios. Nadie podría estar en contra de eso. Pero más aún, la necesidad de generar políticamente, en sentido amplio, el contexto de dicha formación ciudadana en la comunidad escolar, o mejor dicho, en la comunidad escolar democrática, que debería incluirlos progresivamente en la misma gestión, en el presente, sin derivar esta responsabilidad hacia un hipotético futuro. Los niños son ciudadanos con derecho a participar y ser escuchados hoy y no solo los ciudadanos del futuro. El modelo formativo que viene en el paquete neoliberal construye implícitamente a niños y niñas como sujetos de obediencia y de mero aprendizaje principalmente de distintas técnicas y conocimientos predigeridos, memorizables a fin de ser factibles de la evaluación masiva. Por el contrario, el niño sujeto de la comunidad escolar democrática necesita desarrollar, incluso en el nivel preescolar o inicial, su interés por conocer desde sus preocupaciones sociales, poner en duda sus prejuicios, analizar contestando sus primeras opiniones con las de otros niños y adultos. Esta base de la formación predisciplinar, al decir de Tonucci, necesita de maestros coordinadores, no solo transmisores o explicadores de temas curriculares. En este sentido, la propuesta en la que podemos colaborar como universitarios es trabajar en fortalecer la dimensión intelectual creativa del conocimiento de los maestros que transforman su aula en grupos de aprendizaje como camino a una educación cooperativa y solidaria. Y no es signo, digamos, el proyecto educativo del contexto político, sino que realmente el trabajo de los docentes es tan peligroso y tan perseguido justamente porque la escuela es una institución atravesada por una dimensión política innegable. Entonces, digamos, la idea es explicitar esto, porque lo saben tanto la derecha como nosotros, que la escuela es realmente, no puede ser pensada fuera de un contenido ideológico, pero ideológico dentro de la misma ideología, ¿no es cierto?, de la igualdad que promete la misma institución. Entonces, este esbozo, ¿no?, que, bueno, por supuesto, no puedo profundizar acá, ni tampoco, digamos, quiero que se convierta en una analización, es importante, pienso, como consigna para discutir, ¿no?, a fin de encontrar una convergencia de los universitarios con, digamos, con los maestros de infancia, para argumentar y debatir sobre una concepción diferente de esta misma infancia. Que esa concepción diferente de infancia sea el fundamento de la ampliación de esta lucha fuera de las paredes de la escuela para hacer una preocupación social y política de todos. Nos interesa contribuir en este plan de lucha no sólo para defender la educación pública, sino para construir una resistencia que potencie argumentos sobre la importancia de la escuela en el tejido sociopolítico del país, mirando su función en su potencialidad democrática, vinculada a los procesos de conocimiento y a la construcción de una resistencia ciudadana. Bueno, o sea, finalmente, porque no pienso que ya está, lo único que quiero decir es que en este sentido el horizonte de la escuela que queremos defender y construir necesita incluir a los niños, sacarlos de su invisibilidad, dejar de considerar a los sujetos de obediencia, sin luz, ad lumine, alumnos, según la herencia de la ilustración, sin capacidad de reflexión, en realizar propuestas proponiendo justamente una escuela que además de integrar el juego y la alegría de la infancia, haga más productiva y socialmente comprometida a la institución en donde transitamos la primera edad de la vida. Bueno, simplemente unas ideas como para poder organizar una discusión o un debate posterior. Gracias. 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 Gracias.